Pues vámonos, vámonos Tío, me encanta, me encanta esta Este color de este croma Pero es lo que digo, es que el del otro es todo gris Y aquí se ve negro, negro Se ve morona, ¿eh? Se ve morona, mi amiga Mi lagarta arruinada, ¿eh? Como sueño Sí, como sueño que soy yo, por cierto Vámonos, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, tengo ganas de probar este ítem Está muy bufado en el early Y eso es muy bueno, ¿eh? Y eso puede ser muy bueno para vieja chivana, ¿eh? Sobre todo en la partida en la que hay una elice En la jungla enemiga, vamos a ver Elice del early me destruye, ¿eh? O sea Tengo que jugar muy a la defensiva este game, ¿eh? Tengo que jugar muy a la defensiva este game Me emociono, quizás Madre Y esto debería caer solo, ¿no? Debería caer solísimo, ¿verdad? Eso fue ¡Vamos, vencid la batalla contra el sapo bórbido! Oh, vaya Lo dirán, eh Lo contarán en la leyenda, ¿eh? Madre Hostia, tengo muchas ganas, ¿eh? De probar esto Igual me llevo un susto Igual me llevo un susto Lo que puede pegar esto en el early ahora, ¿eh? Con el final del ingenio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verle, ¿no? Y después también Ya que voy a tener buena resistencia mágica Y tienen doble de básicos Después me haré un randuin, ¿eh? Pero De tercero randuin, supongo ¿Cómo hay de tercero randuin? Estaba arriba la otra, ¿no? Bueno, si yo me tendría que haber hecho antes lo de abajo Soy un mono, ¿eh? Con si van a atarse siempre Primero los Las piedrecillas, ¿eh? Pues si no, después la segunda clave Tengo que esperar aquí Aquí le dice Estoy tan atento a las cosas nuevas Y explicaros, vergas Que no me he enterado ¡Eh! ¿Qué hacen? ¿Está el alice por ahí? ¿Está el alice por ahí dando vueltas? ¿Por qué? Igual he estado el alice por ahí No sé qué ha pasado No, ¿qué voy a hacer eso conmigo? ¡No, de esto por qué mía! Está muy tocada, ¿eh? ¡Qué raro! Yo creo que simplemente se les ha ido a la puta olla, ¿eh? No, simplemente se les ha ido a la puta Se les ha ido a la puta Ah, es que si han quedado aquí La alice Si no está ahí, está aquí Ahora mismo Si han quedado de contra de ahí Estamos todos muertos, ¿eh? Siempre hay que se muere el tan osito, ¿eh? Míralo ¿Veis cómo estaba ahí? ¿Cómo estaba ahí? Lo sabía yo Qué buena pinche golfa Vale, pues está bien Vale, pues está bien Hostia, lo más importante Estos sobrerillos Lo primero que tenéis que hacer Con Shibana siempre Siempre, 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 siempre Porque la mayoría de gente No conoce a Shibana Y te va a exigir cosas Que tú no puedes hacer Hostia Hostia, que hizo algo Por esquivarla, chaval Hostia, que hizo algo Por esquivar, ¿eh? Se va muy bien el artito este ¿Eh? Para farmear No emite esto Porque igualmente Voy a tener que esperar Un rato Para Para lo de las piedrecillas ¿Eh? Bueno, se nota El artito le va bastante bien ¿Eh? Algo es Guaya, algo es Guaya, pues algo es O sea, me podría rushear esto Tengo prion botol Están muy tocados, ¿eh? De hecho, puedo sudar De lo estos Igual lo hago, ¿eh? Y tengo doble smite Para hacer eso Me lo hago rapidísimo, ¿eh? Por ahí La pinche golpa Puedo llegar a tiempo, ¿eh? Si gana Si lo gana Cuidado con la Q ahora Estaba protegiendo a Diana Pues se le pilla Y la cuesta la muerta, ¿eh? Os voy a ayudar a posear esto Hostia, que viene la urraca También Hombre, no Me voy a proteger Lo reviento, ¿eh? Te gusta que le pide Vale, vale Qué huevos tengo Qué valiente soy, ¿eh? También lo hicieron bien La botlane, ¿eh? Me sorprendió Voy a tirar un enema Y voy a tirar Lo de enema Está el Johnny también O sea, esto no lo vamos a ganar A ver si al menos me da tiempo de meta Antes que el Johnny suba Lo tiene que hacer el doble smite, ¿eh? Como muchas veces te sobra con Shibana Esta no la sabían ustedes, ¿eh? Y me va a volver justo para mitearlo, ¿eh? Ahí se ha jodido Ahí se ha jodido Ahí sí está al nivel El nivel de alguien que llevo en el Ilust, ¿eh? Qué asusto me ha dado el guard que ha puesto, tío Me sé que era otro que estaba aquí Me he cagado Lo reconozco Me he cagado Sí, me cagué ¿Qué pasa? Me cagué encima Me cago encima ¿Qué pasa? Vale, pues todo muy bien Todo muy bien Qué valientes hemos sido Hemos visto la otra Hemos dicho, vale Pues nos damos la vuelta y peleamos ¿Sí? Y hemos toqueado todos Muy bien Muy bien Me he tenido orgulloso Eh, habéis hecho que siento orgullo De mi botlane Por primera vez en la vida Y se han acabado muriendo los dos Pero porque estaba el Johnny Ahí estaba el Johnny Yo cuando vi el Johnny dije ¡Eh! Lo que ya perdemos la de esta batalla Que no se puede ganar Me voy yo Me saco Y me saco el de este con el doble smite Y así fue Y así fue Bueno, subo al 6 aquí Y me fico Porque puede que estén los bichillos La otra, ¿eh? Si no es 0-3 ya Si no es 0-3 ya Esta cosa me toca la polla Pues si no se lo crean Es que al menos creo que el primero Ya me lo quedo yo, ¿eh? Ahora puede que baje el Johnny Ah, no se va a quedar Bueno, es que ya tiene nivel ¡Oh! ¡Me estoy arrascándome! Ahora tengo en R Estoy bien, ¿eh? Hostia, que bien lo arrascándome Ahora vas a volver aquí Se lo ha llevado, ¿eh? Se lo ha llevado con el borde Vale, me llevo el primero Que era el que quería Lo que digo, el que da experiencia Voy a transformarme Y voy a transformarme Para ir cargando el siguiente Me da igual a los otros Tengo el de la experiencia No, igual me da pena Ah, me da pena ¡Qué bien me vino ahí La mantita de MR que tengo, ¿eh? ¡Oh, qué bien me vino! ¡Qué bien me vino! ¡Oh, pero qué bien me vino, ¿verdad? Vale, vale ¿Cuánto me queda para esta maravilla? ¡Hostia! Tengo que ganar de usarme A ver cómo se nota el daño Que la moja ahora Vale, la verdad Que el Jhonest ya está apostando Demasiado a toda la partida Mientras Mortaello Lo hace vergas Pero bueno, está bien Pero bueno, está bien Vale, eso Ella ha perdido el tiempo ahí Y no le ha dado experiencias apenas, ¿eh? El 30% de la experiencia de eso Te la da el primero El otro de una mierda Vale, me acabo Es que tengo esto Hostia, voy a diviar ahí además, ¿eh? Voy a invitar ahí todo Y quiero llevar rápido Tengo que llegar rápido ahí, ¿eh? ¡Sí, rápido! Sobre niño Me sabéis tanto, ¿eh? Pero no iba a dejar esto Sin nada Porque así aseguro esto, ¿eh? ¿Se habrán ido? Vamos, se tiene que estar pitando, ¿eh? ¡Oh, ya se fue! Me acaba de salir esto Pero no necesito tiempo y esto, ¿eh? Necesito tiempo y esto Más importante Mucho más importante ¡Oh, vaya! ¿Cuánto me da? 40 Me da 40, ¿eh? Eh, me da 40, ¿eh? No está mal No está mal 40 y 55 Ah, tal, explique Una burrada, ¿eh? Y la tenacidad Está bien Luego que este ítem Necesita Necesita buffarse Ahora sí creo que es un ítem débil Pero para Shibana puede ser muy bueno En una partida como esta, ¿eh? Una partida de frente a un Oscuro y agresivo de AP Oh, lo he escuchado Ven hacia mí Ven hacia mí Mira, se la saben ahora, ¿eh? Esto la ahorita Puedo baitearles Pero me la juego demasiado, ¿eh? De hecho me la he jugado La que me acaba de ver En los tíos también Bueno, como tengo Tengo R, puedo hacer esto Al menos chequillo, ¿eh? Al menos chequillamos Yo me quiero hacer esto Ahora la botlane Se tiene que baquear ellos Estoy... He perdido una clara entera Por venir a ayudar al Talon, ¿eh? Poco se habla Pues mira, mi timing Iba perfecto al dragón, ¿eh? Pues siempre la tengo todo, ¿eh? Pero si voy a gastar la R Que el... El smite la R, ¿eh? Ahí tengo otro smite ahora Si o no, si gasto la R Aquí tengo un problema, ¿eh? No, no he querido gastar la R Pero como entró ya la llana, pues habrá que tirarlo, ¿eh? ¿O he tirado todo? Llévate eso, anda, amigo Llévatelo Solo para que se asusten Para que digan Oh, hay una chivana terrible Solo para eso, ¿eh? No me parece nada más Solo grabar un chiquillo Estoy bien esperado Vale Nunca estaré atento Nunca estaré atento Vale, a ver No está mal este ítem rush A mí siempre me ha gustado Dar hostias como pare Aún no me escala Aún no me escala esa mierda Aún no me escala Lo bueno es que ahora me está dando más daño Del que debería Pero claro, no empezar a escalar hasta cuando antes Lo bueno es que voy a sacar los cuatro bichos Está la otra haciendo al mono Está la otra haciendo al mono, ¿eh? Tira el liche ya No te lo esperaba yo, ¿eh? Inesperado Dame esto Estaba mirando donde estaba la otra, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Tío, es que ayer está en todos los lados Es que... Es que el mortadero es una verga El mortadero es una verga Bueno, voy a tener que hacer esto Vale, vale, vale Pero esto ya me da tenacidad, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y ahora sí el cortasenas, ¿eh? O lo sé, el bendito cortasenas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que me gusta a mí? El bendito, ¿eh? O lo que llaman el bendito, ¿eh? Vale, vale Es que hemos querido todo el rato, tío ¡Representáis todo lo que odio! Es que... Es que son todo el rato, ¿eh? Son todo el rato fritísos, ese cabrón Mira, se escapó Ah, mira, pues se escapó Se escapó, está bien Ah, bueno, se escapó, está bien Vale No voy a jugar nada alrededor del mortal Y lo que huiré antes O sea, ya os digo Esta partida sería muy fácil en general Si no estuviese haciendo la diferencia En todas las líneas, tío, ¿eh? Vale 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 Sivir, ya no vayas Ya no vayas Te van a pillar No vayas No sé si se ha quedado bien aquí, ¿eh? Tu equipo ha destruido No vayas Va a estar hasta esa amiga Vale, vale Vale Y eso que te lleva Para asustarlo Para asustarla otra vez Porque yo Oh vaya Oh vaya Esa chibana Que peligrosa Oh peligrosísima Peligrosísima la lagarta Madre Yo ahí sin erre no voy a ir Golpe doble Vale lo bueno que un tanto Hasta que speed cargas muy rápido Otra vez el dragón El primer mensaje que recibieron Del planeta Lo ha dividido Vale vale bien hecho Y guarda un dragón Y me guarda el dragón Le pego Hostia le pego un montón En el final del ingenio Chaval Es que le pega un piso Hostia pues pega mucho A campeones No se nota tanto En bichos de la jungla Porque en bichos Te hace mucho tener AD Te hace mucho tener AD Porque te aumenta El daño porcentual De la E ahora Y te hace mucho Pero en campeones Hostia lo que le he metido Hostia lo que le he metido A esa tía Sin transformar Lo estoy metando Ay no llevo nada De armadura No se tiene el más atrás No se tiene el más atrás Vale 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 No me voy No me voy Espérate me quedan A para esto Hoy ya me quedo Hoy ya me quedo Quiero ese ítem Ese ítem me hace demasiado feliz Con este víctor Déjenme Estoy rogando por cien de oro Estoy rogando por cien de oro Oh me vieron Mira Mauro Está muerto Pero están todos abajo Esto es para mí Vale ya lo tengo El ítem Lo visto no se nota tanto A ver la tal y pinta ayuda Y ahí no me meto Que está el pollón Puede estar el pollón Ya me queda Hacerme esto Se encontró con la soledad Vale 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 Oh y tengo el cortasiendas ahora Oh muerto Va a tirar eso Es que estoy demasiado fuera de tiempo Me prefiero va a quedarme Que lo tire Vale 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 Puede ir a ganar tiempo Podría ¿Dónde vas? Te voy a encontrar por aquí Tengo mucho Tengo mucha mierda ahí No Es como voy a correr mucho Joder Lo que me han hecho ahí Lo que me han hecho ahí Me he esperado Es que me tengo el poti Es de la polla Me he dicho ahorita el poti Yo no puedo ayudar a los chavales Voy a dejar de transformar No puedo ayudar a los chavales Porque estoy sin vida Y sin polla Me vinieron tres tíos Y me gastaron toda la última No puedo Joder Me ha hecho imposible Claro Ahí duro Vale 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 Vale, porque ahí sí que voy a tener la R ya, ¿eh? Y ahora esto Me interesa mucha velocidad aquí Para volver, ¿eh? Y ahora vuelvo con R y full vida Es que os aclera que me marque Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, vale, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy fácil Muy fácil Yo esto lo voy a crear de por mi, pues A mí siempre me ha gustado Dar, hostia, como pares Vale, vale, vale Solo que le gusta el viejo aníbal Sabía que había sido el viejo aníbal, ¿eh? ¡Ostie, ¿qué ha pasado? ¡Ay! Es que me calenté ahí Me voy, me voy Me he hecho aguanté, hostia Aguanté lo indecible Vale Oh, me he aguantado bien, tío Y me ayudó bastante la llanita Oh, la llanita se portó, ¿eh? Oh, vaya, la llanita se portó O sea, chiste que está rotísimo Para el llano Que va a hacer ya, ¿eh? Vale, para el pollone Para el pollone Vale, 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 vale Tío, aguanto mucho, tío Aguanto muchísimo También la bota más tres ahí Con el para los low de H Me fue demasiado bien, ¿eh? Sobre todo para tener ya el dragoncillo Y vengo aquí a hacerme la... El alma de dragón De dragón de fuego al 22 Nada raro con mi chivana, ¿eh? Nada raro con la chivana de Ilvec, ¿eh? La clásica Oh, se puede decir que la clásica, ¿eh? Claro, te desfilas de mucho bien Porque le pega muchas veces a la marca, ¿eh? Mira, Talon Estas son tus favoritas Juega en KS, cabrón Juega en KS, imagino ¿Cómo llegó? Justo para el KS, mi amigo Que el pollón no la puede liar, ¿eh? Yo no le aguanto bien al pollón y también te digo, ¿eh? ¿Dónde va? Cuidado, que va arriba Solo pushamos a mí, pushamos a mí, pushamos a mí Corta 6 indas Qué bueno que corta 6 indas, ¿eh? Es que te asegura aquí Lo matan a ustedes, imagino Imaginaba Oh, imaginaba Vale Oh, vale, la bestia chivana Uy, ahora voy a quitar chivana, ¿eh? Uy, sí que se ha fue Vale, vale, vale Creo que veo que la tontería voy super tanque, ¿eh? Sobre todo contra P Vale, contra D también ahora, ¿qué cundo? Ahora no me hace daño nada Ahora ya nada me hace daño Si va a tener todas las pasivas de la verga esta, ¿eh? De los dragones Pero de verdad que cuando juego chivana Te tengo como algo diferente Eh, si o no, dígame lo que me gusta Me lo digáis Me gusta un montón De verdad que se nota, en plan Es un notepel que lo está chocando Este, no sé qué caso se ha cogido chivana Para testear Este cabrón le sabe Este cabrón le sabe ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es si o no, golfos? ¿Es si o no? Sí o no, es que me gusta Me lo diga Eh, se nota, ¿eh? Se nota cuando es un notepel que la lleva, ¿eh? No, no, no que esté a la de moda Y la de moda estaba la híbrida Ahora supongo que Después de los refieros Se empezará a dejar de ver, ¿eh? Creo yo Ah, bueno, creo yo ¡Poche! ¿Qué ha pasado? Ah, creo yo Tanto en línea recta, ¿eh? Me voy a colar por aquí Lo estaba mirando en el mapa Mientras llegaba, ¿eh? ¡Ya me caen una entrada de puta madre! ¡Qué hombre, fin! Mirado, ¿eh? Mirado y ha salido la verga ahí Voy a colar con chacitados y no me tiene que estar comiendo los huevos esta gente Me tiene que estar comiendo los huevos esta gente Eh, no está mal, ¿eh? Esto es rusheado cuando vas contra campeones de APK Hay muchos que son agresivos en early Que son agresivos en early Esto rusheado con Sibano funciona a las maravillas Tanto por el MR, tanto por el Ata de Speed Por el efecto de impacto Y sobre todo por la tenacidad Y sobre todo por la tenacidad Y me ha ido genial O sea, en este matcha me ha ido demasiado bien, ¿eh? Hay demasiadas veces que me ha salido tan a cuenta tener eso Oh, vaya, ¿con qué esa fue? Oh, vaya, sí que esa fue, ¿eh? Bueno, a golpes, espero que les haya pasado a ustedes Volto a ver con la partita Un besito enorme Y ya, si acaso, nos vemos en la siguiente, ¿eh? Venga, cuídense, cuídense